Siendo aproximadamente las 16.40 horas de la tarde del pasado lunes 12 de diciembre, la Policía Municipal de Mischiaguala recibe el reporte ciudadano a los teléfonos de emergencia sobre el robo de un vehículo Nissan Suru color azul en la colonia Morelos, el cual, una vez sustraído por un hombre y una mujer, estos huyeron con la unidad robada, dirigiéndose presuntamente hacia el municipio de Tlahuelilpan. De inmediato, la Corporación Policial, al mando de Yamilet Salazar, se movilizaron a bordo de sus unidades, con lo cual se inicia el operativo de búsqueda y localización en coordinación con las policías municipales de los municipios aledaños y con elementos de la Policía Estatal, logrando la localización del vehículo en las inmediaciones del Cerro de la Cruz, en el municipio de Tlahuelilpan. Por estos hechos, dos personas fueron detenidas para ser puestas a disposición de la autoridad competente. Sin embargo, cabe destacar que la víctima se negó a denunciar a los delincuentes y así iniciar su carpeta de investigación. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Miskiahuala hace un atento llamado a la población en general que sea víctima de algún delito a denunciar de inmediato e iniciar la carpeta de investigación. De lo contrario, los detenidos saldrían libres, por eso es muy importante denunciar. Si usted o su familia también ha sido víctima de estos sujetos, realicen su denuncia correspondiente. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.